Pero vámonos ahora con Victoria Ortiz la Mala. Les quiero platicar que ella ya saben que es talentosísima, muy guapa, y se quiere unir a también algún dueto con otra talentosa de quién se trata. Se van a sorprender. Veamos. Victoria Ortiz la Mala nos reveló que acaba de cumplir uno de sus deseos más anhelados, al lado de Rihanna, con quien no pierde la esperanza de hacer un dueto musical. Me encantaría que te puedas ir a hacer un dueto con alguien como Rihanna, que acabamos de tomarnos una foto que causó euforia y sensación. Me preguntaban que si era Photoshop. Les digo, no, Rihanna está en Rock Nation. Somos las chicas malas de Rock Nation. Y hasta nos presumió lo que conversó con la intérprete del pop. Me dijo que, yeah, girl, represent for the bad girls, como que sí, represente a las malas. Y yo le dije, I got you, girl. Aquí, aquí te tengo todo resuelto ya. Para En Vivo, Lupita Herrera.